Bien, buenas tardes. Creo que en este momento estoy emitiendo en directo la clase de investigación de mercados turísticos que estaba previsto impartir, como ustedes saben, pues en el campus virtual de nuestra universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues hace solo unos minutos. Pero un fallo general del sistema ha impedido el que pueda acceder al campus virtual. En el servicio de soporte informático me informan que no es un error de mi ordenador, sino que es un fallo general del sistema. Por tanto, si se puede decir de alguna manera, tal como estaba previsto, pues vamos a recurrir al plan B y ese plan B viene a ser lo que es el canal de YouTube. Esperemos que funcione bien y que podamos llevar a cabo esta sesión. Bien, una de las limitaciones que tiene YouTube respecto a nuestro magnífico campo virtual es que no podemos compartir pantalla. Por tanto, lo único que podemos ver es mi cara. Lo que sí podría hacer, y es lo que estoy pensando ahora mismo, es coger la cámara con la mano y enfocar lo que es mi pantalla. Es una forma rudimentaria de compartir pantalla, pero es una solución que podemos encontrar. Estoy contento porque empiezo a ver que se empiezan a incorporar estudiantes ahora mismo al canal. Bien, pues, en principio, lo que les diría es que estaba previsto ver hoy varios temas. En primer lugar, hacer un repaso de lo que son las prácticas de minería de datos. Sé que lo han podido hacer. No hay incidencias por ese lado. Después íbamos a ver lo que es el trabajo libre del estudiante para cualquier duda, cualquier consulta que quisieran hacer. Era algo que en principio pensaba dedicarle un tiempo. Y a continuación, pensé que podríamos hablar acerca del trabajo dirigido por el profesor. En este trabajo dirigido por el profesor, yo lo que pretendo es contarles el trabajo en el que yo estoy implicado, en el que estoy involucrado, y hacerles partícipe por medio de determinadas tareas. Una cuestión que sí les tengo que decir es que en este trabajo dirigido por el profesor, en principio estaba previsto que solo se concediese un punto por su participación, pero como no podemos dar nota por los test que se realizan en el campo virtual porque no hay presencialidad, pues entonces lo que podemos hacer es que el punto que estaba previsto para las prácticas de SPSS, las del test del SPSS, pues ese punto sea trasladado a lo que es el trabajo dirigido por el profesor. Es decir, todas las actividades que en principio estaban programadas que ustedes pudiesen realizar por ese trabajo. Bien, este trabajo vamos a empezar pues por lo que son las prácticas. Hay muchos de ustedes que me han preguntado, pues, ¿qué pueden hacer con estas prácticas del SPSS? Pues porque no tienen el libro, no lo consiguieron en su momento. Bueno, pues sepan ustedes que este libro se puede conseguir, por ejemplo, en Amazon, aparte de la propia editorial, también en Amazon. En Amazon además lo suministra, si se quiere, en formato de e-book. Es decir, que en principio no hay por qué salir de casa ni ir a ninguna librería que está encerrada. Desafortunadamente, como correos es un servicio esencial, pues nos los traería a casa o cualquier mensajería sin ningún tipo de problema. Por tanto, eso se puede solucionar. Y además, durante esta semana vamos a hacer la práctica prevista. Pero como ven, es algo que se puede aprender haciendo el mismo examen, haciendo el mismo test. Y ya la semana, a partir de la semana siguiente, de Semana Santa, pues tienen más tiempo para poder gestionar el pedido de ese libro. Bien, pues, eso en cuanto al libro de prácticas. Además, sepan que tienen un colchón. Un colchón en el sentido de que las prácticas de SPSS tales, cuando van a necesitar un programa informático para poder realizarla, pues no se empiezan hasta dentro de por lo menos tres o cuatro semanas. Es decir, que todavía tienen más tiempo. Lo que quiero decir es que las prácticas teóricas del SPSS, que son las dos primeras, las que algunos de ustedes ya han hecho hoy, y otros pues harán más tarde, a partir de las ocho de la noche, si el campus virtual lo permite, si no, ya buscaremos alguna alternativa, algún plan B, y el resto de la clase, pues, lo hará el jueves, ¿no? Entonces, tenemos además ese colchón. ¿Por qué? Porque resulta que las primeras prácticas de SPSS son teóricas y uno puede aprender haciendo los test. Cuando de verdad uno necesite el programa, eso pasará dentro de tres o cuatro semanas. Entonces, también hay un plan, y es que, como yo sé que muchos de ustedes no tienen acceso al SPSS, sepan que hay un programa abierto que se puede bajar de internet, que creo recordar el nombre es PSPPS, que es un programa abierto que es muy parecido al SPSS, no es tan bueno, no es de IBM como el de SPSS, pero es uno que puede hacer una función de sucedáneo. Es decir, que podemos trabajar y podremos hacer las prácticas con ese programa que se llama PSPPS, me parece que exactamente. Se los mandaré por correo para que lo tengan, pero que sepan que vamos gestionando estas pequeñas dificultades conforme vamos avanzando en la asignatura. Bien, eso es lo que tenía que decirles acerca de las prácticas. Váyanse preparando y leyendo el libro, son siete capítulos, ya saben que cada práctica comprende un capítulo, y el único cambio es que, para bien o para mal, no estaba previsto evaluarles de este libro, el libro de prácticas en el examen, pero tenemos que pasar esos contenidos al examen. Antes estaba previsto que ustedes se evaluasen, por ejemplo, un día como hoy estaríamos en el búnker, en el edificio antiguo de empresariales, y ustedes estarían haciendo ese test, y ese test valdría, hubiese valido, quiero decir, pues una puntuación, concretamente los siete test, pues iban a valer un punto. Bien, pues ese punto ahora se incorpora, pues al trabajo dirigido por el profesor. ¿Por qué? Porque los contenidos de este libro, del libro de prácticas, de esas siete prácticas que estaban previstas, pues se van a hacer en el examen, se van a evaluar en el examen. Y ese punto que correspondía a esas prácticas, pues pasa al trabajo dirigido por el profesor. Bien, esto en cuanto a las prácticas, el trabajo libre. Bien, pues el trabajo libre, hay muchos de ustedes que me están preguntando, ¿dónde estamos ahora mismo? Mira, en el trabajo libre, ustedes tienen ya una fecha límite, esa fecha límite ocurre, pues si no recuerdo mal, es el 5 de abril. En el 5 de abril tendrían que enviar, submitir por el campus virtual, cuando se recupere y vuelva a funcionar, que seguro que será pronto. Tienen que enviar simplemente ya lo que es el template, es decir, la plantilla del formato del trabajo, con la portada realizada. En la portada ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que poner una ilustración, una foto, una imagen que evoque lo que es la temática del trabajo, y además de eso tendrían que poner el logotipo de la universidad, de la facultad, y si ustedes quieren, a lo mejor el logotipo, la imagen de la empresa o de la entidad, para que estén haciendo ese trabajo. Además de eso, tiene que estar el título. El título, el libro que se los explica muy bien, es el libro Cómo se hace un informe de investigación de mercado. En este libro ustedes tienen unas páginas dedicadas a explicar eso, pero en principio lo que esas páginas le vienen a decir es que el título debe ser integrador. En ese sentido debe ser capaz de transmitir el asunto, el tema del trabajo. De alguna manera debe de evocar las variables que después van a estar incluidas en los objetivos de investigación. En este título, además, debe ser un título cerrado. ¿Qué quiere decir un título cerrado? Un título cerrado quiere decir que no es un poema, no es una novela, no es ni siquiera un artículo periodístico, un ensayo, sino que se trata de un informe profesional, de un trabajo de consultoría muchas veces. Y en ese sentido debe ser un título con un único significado, con un significado directo, que no lleve a malas interpretaciones. Y en ese sentido, la simplicidad es siempre una virtud y es un valor. Además de eso, deben ustedes tener en cuenta que ese título debe tener siempre un anclaje geográfico. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, si haces un estudio sobre la satisfacción de los estudiantes con el viaje de fin de curso, pues tendrías que decir los estudiantes de la Universidad de La Palma de Gran Canaria o tendrías que decir en el territorio de Gran Canaria. Es decir, tendrías que decir en Gran Canaria. Porque hay que tener siempre una demarcación geográfica, un anclaje geográfico. Además de eso, tendrías que plantear un horizonte temporal. ¿Qué quiere decir eso? Pues, de alguna forma, tendrías que establecer una datación, un límite temporal en tu trabajo. Es decir, por ejemplo, en el año 2020 o en el año 2019. No confundan lo que es el momento en el que se hace el trabajo, que eso es la fecha de realización del trabajo, con el momento temporal que evoca el título del trabajo. En ese sentido puede ser 2019, 2020 o 2010. Es decir, en cualquier caso tiene que ser un título integrador, un título cerrado, un título con anclaje geográfico y un título con horizonte temporal. Esas son las condiciones. Tienen ustedes recursos para poder hacerlo. Son recursos que están en el campo virtual y que tienen que ver con un baremo, tienen que ver con un trabajo modelo. Fíjense muy bien en el baremo, porque el baremo les va a orientar bien acerca de cómo se evalúa cada una de las pequeñas partes del trabajo, cada uno de los pequeños epígrafes y contenidos del trabajo. Les aparece siempre la puntuación. Y miren también el trabajo modelo. El trabajo modelo es un trabajo que yo creo haberse los comentado en una píldora audiovisual, de estas que tengo también en el canal YouTube y que está acceso a ustedes. El trabajo modelo a lo mejor no es un trabajo que saca un 10, no saca un 10 de acuerdo con el baremo. Fue un trabajo que se realizó de consultoría a determinada entidad, a SATOCAM, hace una serie de años. Y me pareció que era un trabajo que se adaptaba bastante bien a las características y a los requisitos que pedimos en la asignatura. Entonces, digamos que lo adapté un poquito al baremo, pero probablemente no sea un trabajo de sobresaliente, de 10, ¿no? Porque hay cositas que no cumplen. Por ejemplo, no hay tablas, no hay tablas de datos. Entonces, en el baremo ustedes verán que se pide ese contenido, ¿no? Y sí es cierto que en ese trabajo modelo pues no aparece. En cualquier caso, el mejor recurso para hacer el trabajo es el libro. El libro precisamente editado o publicado por el servicio de publicaciones de nuestra universidad. Bien, eso en cuanto al trabajo libre. En cuanto al trabajo dirigido por el profesor. Bien, pues, el trabajo libre ustedes saben que si eres asistente, pues tienes el 50%. Y si no eres asistente, pues es el 30%. Eso es lo último que me quedaba acerca del trabajo libre. En cuanto al trabajo dirigido por el profesor. Bien, antes decíamos nosotros, así fue en la clase de presentación, que su puntuación iba a valer solo, pues, un punto, el 10% de la nota final de la asignatura. Bien, con este cambio que yo les contaba hace un ratito, pues, ahora va a valer dos puntos. ¿Cuál es la tarea? Bien, pues, la tarea, yo primero les cuento un poquito lo que yo estoy haciendo. Esto es un proyecto de investigación de nuestra universidad y que yo he tenido la enorme fortuna que se contase conmigo para ser lo que llamamos en la jerga de proyectos europeos, porque es un proyecto financiado por la Unión Europea, lo que se llama líder de un paquete de trabajo. Es decir, algo así como soy el responsable del área de marketing y de comunicación del proyecto, aunque sí es cierto que unos cuantos compañeros somos los que estamos involucrados y tenemos muchas veces liderazgos orgánicos, ¿no? Donde no soy yo de jefe, sino que los jefes somos todos dependiendo de quién en determinado momento puede empujar mejor y más el carro. Bien, esto es un proyecto que se llama Soclin Pack que lo que intenta es analizar, estudiar y medir el impacto que puede tener el cambio climático en determinadas regiones insulares de Europa. Concretamente, si no me equivoco, voy a intentar decirlas todas, son la isla de Chipre, la isla de Creta, la que algún día hay que ir porque solo la conozco por diapositivas y documentales es y debe ser preciosa, igual que la de Chipre, la isla de Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares, las islas Canarias, Madeira, Azor, las indias occidentales francesas que vienen a ser la isla de Martinica, Guadalupe, yo he estado en Martinica, es muy bonita, por cierto, se parece mucho a Canarias, a las islas de Macarronesia, a pesar de estar enfrente justo de Venezuela, tan lejos y al mismo tiempo en algunos aspectos muy parecidas, y también una isla muy difícil de pronunciar que se llama algo así como Fesman, que son islas bálticas, bien, pues estos son los 12 archipiélagos donde este proyecto pretende medir el impacto sobre todo en cuatro sectores, cuatro sectores que se llaman de economía sur, el sector principal diríamos que el 80% del trabajo, de la tarea está focalizada en el análisis en el impacto del cambio climático sobre el sector turístico, pero también sobre la acuacultura, acuacultura, también sobre el transporte marítimo y también sobre las energías renovables, todo ello economías costeras, economía sur hace alusión al mar, ¿verdad? al océan. Pues bien, la principal es sobre todo el turismo costero y resulta que en este proyecto pues se van produciendo diseminables en la jerga de la Unión Europea, eso viene a ser pues una serie de informes, una serie de resultados científicos que es importante ir distribuyendo a grupos de interés, los grupos de interés son fundamentalmente pues hacedores de políticas públicas, no sé cómo diríamos esto, ¿verdad? en castellano, algo así como políticos, funcionarios, en principio personas normalmente funcionarias y que implementan determinadas políticas públicas, son líderes en sus departamentos, jefes de servicios, directores de departamento, en todo lo que son las administraciones públicas, otros grupos de interés son investigadores, científicos, centros educativos, también hablaríamos del sector de la industria, es decir, la hostelería, la restauración, en el sector turístico, hablaríamos de las bicifactorías, de organizaciones dedicadas a energía renovable, de naturaleza marina y al mismo tiempo empresas de transporte marítimo. también centros de estadística, ¿por qué? Porque muchos de los resultados que se están alumbrando en este proyecto tienen que ver con análisis econométricos y con resultados muy cuantitativos. De lo que se trata es de diseminar todos estos resultados científicos en estos grupos de interés que les cuento y cuando uno habla de diseminar lo que habla muchas veces es de divulgar, es decir, lo que muchas veces son informes bastante intragables, muy duros, de asimilar y de entender, pues se tienen que llevar a un nivel de persona de la calle, es decir, que se puedan entender esos resultados científicos, por ejemplo, cuando se habla de riesgos climáticos, ¿cuáles son los riesgos climáticos que afectan al sector turístico? Por ejemplo, que el mar pueda subir un metro, bien, pues si sube un metro en cuanto a sus mareas se provocarán determinados problemas en las costas, en el sector turístico que afectarán pues al desempeño profesional de estas organizaciones y eso tendrá un coste, igual que el coste que está suponiendo todas estas medidas de confinamiento que son necesarias pero que desde luego nos van a costar bastante desde el punto de vista del PIB. ¿verdad? En Canarias, en España y prácticamente en todo el mundo. Entonces, eso sería el proyecto en grandes pinceladas. Se trata de un proyecto de estudio, de medición del impacto del cambio climático en territorios insulares de la Unión Europea y es un equipo maravilloso desde el punto de vista multidisciplinar. es decir, trabajamos economistas, geógrafos, matemáticos, físicos, meteorólogos, en principio gente de marketing, ¿verdad? como yo y es un proyecto donde sí les cuento como anécdota que muchas veces es muy interesante, muy enriquecedor pero también a veces muy complejo, no solo porque es muy grande, por cierto que cuando este proyecto lo ganó nuestra universidad fue el proyecto y creo que sigue siendo así el proyecto más importante en monto económico, si se mide de esa manera, de financiación por la Unión Europea que ha tenido, que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo y que ha tenido siempre, que ha tenido nunca. Es un proyecto que agrupa pues creo que son 24 organizaciones distintas que son otras universidades y centros de investigación al mismo tiempo que también empresas privadas, consultoras, observatorios y entidades de distinta naturaleza y a veces como les contaba un poquito lo que puede ser novelero es un proyecto a veces difícil pero muy enriquecedor, difícil porque no solo hablamos varios idiomas, todos tenemos que confluir en el inglés sino que eso es lo menos importante, muchas veces lo que resulta más enriquecedor y más importante es que todos tenemos perfiles disciplinarios científicos distintos, ¿no? A veces a un geógrafo le cuesta hacerse entender y a veces hasta aceptar y compartir por un economista o un matemático con alguien de marketing, es decir que en principio está resultando un reto muy importante, muy gratificante pero no del todo fácil pues porque procedemos de perfiles diferentes y pertenecemos a distintas disciplinas científicas. Eso sería en principio las novelerías que les puedo contar de este proyecto. Bien, ¿qué se espera entonces de ustedes en este proyecto? Bien, pues ustedes primero que yo les cuente las cosas que voy haciendo porque uno, como ustedes saben, hay distintas maneras de aprender, ¿no? Cuando uno está estudiando uno puede aprender pues o leyendo, procesando información, eso sería una manera de aprender o escuchando por ejemplo como ahora pero si es verdad que esta es la ruta de aprendizaje menos rica, la menos importante. Después hay otra manera de aprender que es cuando uno observa a los demás. Cuando tú ves que alguien hace algo tú puedes aprender cómo se hace. Esto es lo que se pretende, ¿no? Es decir, yo les voy contando cómo voy desempeñando este proyecto y ustedes se supone, espero que sí, puedan aprender. Pero es que la manera más rica de aprender, la aproximación más potente en aprendizaje es la que consiste en experimentar, en hacer, aprender by doing, ¿no? Por hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido yo les voy a invitar a que realicen determinadas tareas. Otros años estas tareas se hacían porque están en el proyecto docente, son competencias que hay que aprender, objetivos pedagógicos que uno tiene que alcanzar, pero este año la novedad es que yo les voy a hacer partícipes de un proyecto real, un proyecto activo ahora mismo para que ustedes puedan desempeñarlo. ¿Qué tareas son las que tienen que hacer? Pues básicamente dos, claro, aquí no tengo el PowerPoint, ustedes sí lo tienen, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo colgué en el campo virtual, muchos de ustedes, si no la mayoría, seguro que no lo han bajado, entonces no pueden verlo conforme yo voy un poco contándole, pero pero yo lo he imprimido en papel, lo que pasa es que se ve bastante bastante mal, ¿qué podría hacer? Podría coger la cámara y enfocar mi mi proyector, el problema es que yo veré, yo no veo lo que ustedes ven, me parece, ah sí, sí lo puedo ver, quizás esa es la mejor solución, voy a intentarlo así, voy a preparar el PowerPoint, lo voy a poner en mi pantalla y ustedes van a seguir el PowerPoint por mi pantalla, puede ser una buena solución, aquí hay que improvisar porque si no, no podemos, no podemos avanzar, me voy al PowerPoint, a ver si lo puedo abrir, sí, funciona, le digo que sí, que acepto también y lo pongo así, entonces vamos a ver, no, el problema, el riesgo existe, es decir, yo no sé si ahora cuando mueva la cámara no, voy a minimizar, es posible, no sé si voy a enfocarlo bien, ese va a ser el problema, entonces, vamos a ver, voy a mover la cámara, espero que no se mareen, para intentar, porque en el, en este, el YouTube, una limitación que tiene, es que, no, no pueden, no pueden, se ve bastante regular, se ve bastante regular, este es el PowerPoint, lo estarán viendo ustedes, espero que sí, a ver, así, creo que lo ven, yo lo estoy viendo chiquitito abajo, bien, espero que el experimento, esté funcionando, espero que, que lo puedan estar viendo, bueno, lo que sí tiene YouTube, es la posibilidad de interaccionar, entonces, les voy a preguntar, a ver, di algo, dice, les voy a preguntar, ven el PowerPoint, ven el, PowerPoint, entonces, es una pregunta, entonces, signo de interrogación, ah, mira, aquí me dice, y Daira, que sí lo ve, maravilloso, y Paula también, Isabel, súper bien, vale, entonces, vamos a ver, vuelvo a abrir, el PowerPoint, y, así, vale, es una manera, de hacerles partícipe, de eso, espero que el sonido, no se estropee, teniendo yo esto en la mano, bien, esto es un poquito, en esta primera, primera transparencia, ustedes, en principio, espero que lo puedan ver bien, está en inglés, porque, es una manera, de matar dos pájaros, de un tiro, si lo pongo en español, y después se lo tengo, que presentar a mis socios, y a los grupos de interés, del proyecto, lo tengo que estar traduciendo, entonces, eso es bastante lioso, me conlleva más carga de trabajo, entonces, todo directamente se hace en inglés, entonces, ¿qué pretendo yo, en este índice? Pues mira, en este índice, pretendo mostrarles, cuáles son las secuencias de tareas, especialmente, las que, les involucraría a ustedes, estamos hablando, si ustedes quieren, que se lo diga, de una forma muy directa, estamos hablando, de los dos puntos, ¿verdad? de los dos puntos, que esto significa, en la evaluación, de la asignatura, bien, pues primero vamos a ver, lo que son las secuencias, de tareas científicas, después vamos a ver, las fechas límites, vamos a ser muy claros, en cuanto a las fechas límites, que tenemos, tanto ustedes, como yo, y el resto de personas, del proyecto, después aquí, vamos a hablar, de las tecnologías, es un proyecto, que para ustedes, he preparado, todo lo que son, los cometidos, son todos en línea, todo lo vamos a hacer, por internet, van a aprender, a hacer tareas, sobre todo, que tienen que ver, con el marketing digital, e investigación de mercados, en internet, la verdad es que, he intentado, que se ajuste, perfectamente, a las circunstancias adversas, y de confinamiento, que tenemos ahora mismo, aquí, tendrían, las tareas, que implican, lo que son, es la tabulación, y la gestión, de la base de datos, que es lo que ustedes, les va a, a llevar más, después aquí, hay un cuestionario, que ya está preparado, es un cuestionario, que también lo tienen, ya en el campo virtual, y que lo pueden ver, por cierto, que la base de datos, también, ya las pueden ver, cómo está, ya eso preparado, y después aquí, tienen los tratamientos, ¿por qué? porque vamos a hacer, una cuasi experimentación, les recuerdo, lo que era una cuasi experimentación, que eso lo vieron, la semana pasada, en, en la clase teórica, una cuasi experimentación, es una experimentación, pero que se desarrolla, en un contexto natural, en ambientes naturales, es decir, en la vida real, se trata de manipular, una serie de variables independientes, para provocar, unas consecuencias, en el, en el, en el, a ver, estoy enfocando bien, así, para provocar, unas consecuencias, en las variables dependientes, en la respuesta de, de los sujetos experimentales, y, y, ya les contaré en qué consiste, consiste básicamente, en que he diseñado, tres, landing pages, es decir, tres, páginas de aterrizaje, diríamos, en internet, que son muy sencillas, y cada una de estas páginas de aterrizaje, representa, un, efecto de persuasión distinto, una es, una pil distinto, ¿no? Es decir, una de ellas es, con base en el miedo, pretende infundir miedo, en el visitante de la página web, otra, pretende hacer un llamado, a la responsabilidad, a la coherencia interna, y a, y a la consistencia interna, en propios valores, y la otra intenta, pues, hacer una especie de llamado, a, a tocar el corazón de la gente, entonces, vamos a medir, el impacto de estas páginas web, en cada uno de los grupos de interés, y vamos a medir las diferencias, y similitudes, que provocan, estas aproximaciones distintas, ¿no? Bien, esto es el, lo siguiente, después, les voy a contar, cómo tendrían ustedes, que construir esa página web, y finalmente, vemos los recursos, de los que disponemos, miren, esta es la secuencia de tareas, lo primero que tenemos que conseguir, a ver si estoy enfocando bien, así yo creo que enfoco mucho mejor, porque poco a poco vamos perfeccionando, ¿no? Nunca he hecho de cámara, pero, pero bueno, primero, lo primero que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo ahora mismo, que es lo que aparece aquí, y es, estamos reclutando, estamos dando ánimo, y estamos entrenando, a los investigadores, a los que, a los que, en principio, van a recabar información, en el mercado de internet, en el mercado digital, más concretamente, en nuestros stakeholders, en nuestro grupo de interés, ¿para qué? para codificar, y para construir, una base de datos, una base de datos, que va a ser, después utilizada, para un CRM, un CRM, que se llama, el programa Hotspot, que es un CRM, de marketing digital, que funciona, para hacer, email marketing, para, hacer, digamos, campañas, de Google Ad, es decir, de publicidad, con Google, y todo lo demás, se trata de, de un sistema gratuito, tiene su versión gratuito, pero por supuesto, como todas las cosas, si de verdad, uno quiere todas las aplicaciones, pues hay que pagar más, ¿no? Bien, pues vamos a, a construir una base de datos, siguiendo los criterios, profesionales y científicos, que requiere, ¿no? esta tarea, después, vamos a, a construir, la base, primero la diseñamos, la, la codificamos, y después la vamos a construir, la vamos a completar, vamos a introducir, los datos de contacto, de los grupos de interés, pero claro, no de cualquier forma, hay que, en principio, hacerlo de manera homogénea, de manera uniforme, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer, yo les contaba, en la clase de presentación, de la asignatura, que esta asignatura era, tenía ritmos muy distintos, a veces, uno tenía que ser, un, un creativo, publicitario, y tener la mente muy abierta, inteligencia lateral, y solucionar problemas, de forma así, pues, inusual, y inaudita, y otras veces, uno tenía que ser un soldado, y cumplir órdenes, ¿no? Pues bien, en la construcción de la base de datos, funciona bastante, se ajusta bastante esta tarea, a, a, a este segundo perfil, ¿verdad? Al de, soldado, obediente, ¿no? Cuanto más disciplinado es uno, pues mejor normalmente construirá esa base de datos. La siguiente tarea, grupo de tareas, consiste en, todo esto no lo tienen que hacer ustedes, yo les cuento un poco, la, digamos, la secuencia de tareas del proyecto, ¿no? Pero, ustedes participarán en determinados momentos, que ahora mismo les contaré. Hay que construir esa base de datos, y después, ¿qué hay que hacer? Después hay que recopilar información, ya no de, los datos de contacto de las personas, sino ya de datos digitales, de sus páginas web, de, de sus redes sociales, y al mismo tiempo hay que pasar un cuestionario. El cuestionario, concretamente lo pasaré yo, es en Google, está hecho en Google Forms, y se pasará a todos los stakeholders. Precisamente se pasará a todos aquellos, que todos hayamos incluido en la tarea anterior, en la base de datos. Eso se va a hacer por ese programa, que es el, el Hotspot, que es un programa CRM, que está en internet, el, de los más conocidos, o de los mejores que hay, y, y eso en principio consistirá. La siguiente tarea consiste en la aplicación de los tratamientos experimentales, es decir, vamos a invitar a nuestros stakeholders, a nuestro grupo de interés, a que visiten nuestras páginas, esas tres páginas, cada grupo de interés, cada organización, cada individuo, va a visitar la página que tenga asignada, es decir, no un individuo visita las tres, no, lo que nosotros queremos medir, es cuál página es más eficaz, y, y qué tipo de respuesta provoca diferencial en nuestro grupo de interés. Entonces, seleccionaremos distintos segmentos, segmentaremos lo que son el conjunto de grupos de interés, en tres segmentos, y a cada segmento de grupos de interés, de stakeholders, pues, le aplicaremos una página web, una página de aterrizaje distinta, y después vamos a medir en internet, pues, cómo eso provoca respuesta, porque le vamos a pedir que difundan estas tres, la página que le corresponda a cada grupo de interés, y vamos a medir la eficacia de esa solicitud, ver cuántos de ellos nos obedecen, hacen lo que le estamos, ay, perdón, acabo de darme cuenta que no estaba enfocando bien, a ver, ah, 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 sí, y, y en principio eso sería, ¿no? La siguiente tarea es monitorizar esa respuesta, de las tres páginas, y después vamos a construir ese, esa base de datos de nuevo, con las respuestas del cuestionario, y al mismo tiempo con las respuestas digitales de nuestro grupo de interés, y después vamos a implementar, pues, tareas de minería de datos, tareas de preposesamiento, que como veremos en la práctica después de Semana Santa, consiste en la preparación de la base de datos, la limpieza, control de inconsistencias, errores, y demás, y después vamos a analizar esa base de datos, pues, contraste de hipótesis, fundamentalmente, y a continuación, pues, vamos a hacer un informe, y vamos a entregar ese informe, eso en principio es la secuencia de tareas de investigación, y ya les digo, ustedes simplemente harán un par de tareas de estas, las demás simplemente para que vean un poco el bosque, no esté uno centrado solo en la tarea que a uno le ha tocado, sino que vea un poco lo que están haciendo los demás, ¿no? Bien, en esta, en esta transparencia que ustedes tienen en el campus virtual, he intentado ponerles, listarles la asignación de tareas por personas, por sujetos, y al mismo tiempo poner las fechas límite, ¿no? Pues miren, ¿qué estamos haciendo hoy? Pues esto, yo les estoy reclutando, les estoy, se supone que animando, espero que no se estén desanimando, les estoy entrenando, formando a los estudiantes, para que sepan un poco lo que hay que hacer, esto es lo que nos toca hoy, y tocará también a los compañeros de ustedes el próximo día, el jueves. Bien, ¿qué es lo siguiente? Pues mira, los estudiantes van a completar la base de datos, en cuanto a la información de contacto de las organizaciones, de estos stakeholders, eso es, en una base de datos que está ya en el campus virtual, la información que va desde la variable 2 a la 10, de la 16 a la 30, y de la 110 a la 111, hay que cumplimentar esa información relativa a 5 registros, a 5 stakeholders, esos stakeholders ya están asignados, ya lo verán, ya les contaré más adelante, en pantallazos de esta manera. ¿Cuál es la fecha tope? ¿Cuándo empezamos con esto? El día 3 de abril, ¿cuándo hay que entregar esa primera versión de base de datos? Es decir, cada uno de ustedes tendrá que recopilar información de la organización de contacto, de los stakeholders, de 5 de ellos, pues tienen que entregarlo el 12 de abril. ¿Dónde se entrega? En el campus virtual. Eso sí les toca a ustedes. ¿Cuánto vale esa tarea? Un punto. Un punto. De los dos puntos, esto vale un punto. Con lo que ustedes hagan, vengo yo, y hago el pase de cuestionario. ¿A quién le paso el cuestionario? Bueno, pues ustedes han recopilado la información de contacto, de correos electrónicos, y de nombres y apellidos, y de organización de estos stakeholders. Yo hago esa base de datos, la pongo toda junta, y mando el cuestionario que ya está diseñado, precisamente a esas personas. ¿Cuándo tengo que hacer esto? Del 13 de abril al 19 de abril. El 19 de abril tengo que tener esto hecho ya. Vale. Siguiente paso. Pues resulta que una empresa consultora canaria, que está dentro del consorcio del proyecto, que se llama Creativica, o ustedes como esto es un pueblo, a lo mejor los conocen, y yo, pues, pongo en acción lo que es la experimentación, la cuasi-experimentación. ¿Cómo lo hago? Bien, pues, les mandaré un correo electrónico a los stakeholders, es decir, lo que ustedes han ido construyendo en esa base de datos, gracias a ese programa, el hotspot, y les diré, mira, visita tu página web, esta página web, y nada, haz un viaje en esa página web, y ya está, eso es lo que les voy a pedir, y comparte la información que veas en tus redes sociales. ¿Cómo sé yo las redes sociales y los correos electrónicos de estos destinatarios? Pues, porque esa es la tarea que ustedes van a hacer aquí, ya se los mostraré de manera mucho más específica. Bien, ¿eso cuándo tiene que estar hecho? Todo acabado el 2 de mayo, empieza el 20 de abril, y esto tiene que estar terminado el 2 de mayo, es decir, que estos stakeholders han visitado estas páginas web y han hecho esa labor. ¿Qué sucede aquí? El 3 de mayo, pues, yo me pondré las pilas para, en principio, medir las páginas web y medir la respuesta de los stakeholders a la visita de las páginas web. Es decir, estas páginas web, yo ya he incluido las claves, las etiquetas de Google Analytics, también la de Blogger, y voy a medir, pues, el tiempo que pasa cada stakeholder en la página web, voy a medir, pues, si rebotan o no rebotan, es decir, si están menos de 30 segundos nada más entrar, eso se llama rebotar, es decir, es el rebound rate, y también, pues, el tiempo que pasan y las páginas que visitan, y en principio, el comportamiento que tienen en esa página. Del 4 de mayo al 17 de mayo, pues, llega el momento de ustedes de nuevo. Esa base de datos que ustedes generaron, pues, en esta fase, en la segunda, pues, la retoman de nuevo en esta otra fase, en la fase, pues, pues, tres, en la sexta. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues, cumplimentar la información desde la variable 58 a la variable 109. Son variables de respuesta. Como yo les pedí a los stakeholders que diseminasen la información cuando hice el tratamiento experimental, bien, diseminar quiere decir que compartan en internet, en sus redes sociales, el que existe en nuestras páginas web y demás, que hagan comentarios y todo eso, pues, después a ustedes les pido, en esta fase, en la sexta, que recojan la información desde la variable 58 a la 109, es decir, si de verdad han compartido, si han hecho comentarios, si han usado qué página web, qué red social han utilizado para diseminar esa información, para interaccionar y al mismo tiempo medirán el nivel de compromiso de los cinco stakeholders que les tocará a cada uno de ustedes. Eso lo podrán hacer desde el 4 de mayo hasta el 17 de mayo. ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues yo retomo la base de datos que ustedes tienen que suministrar en el campo virtual el 17 de mayo como máximo y la integro toda y ¿qué pasa al final? Pues hago tareas de preprocesamiento, tareas de análisis de procesamiento y monto un informe y publico los resultados con estos plazos del 25 al 31 de mayo. Esas son las fechas límite. ¿Cuáles son las tecnologías? A ver si estoy enfocando bien. Poco a poco me he ido un poco de pantalla. Lo siento. Siento el difícil porque a ver si puedo a ver así. Así veo yo la pantalla en pequeñito también. Bien. En esta transparencia ¿qué les muestro? Mira, les muestro la misma secuencia de actividades que antes pero intento asociar las actividades que les he contado hace un momentito con la tecnología que vamos a utilizar. Esto es un proyecto en lo que a nosotros nos atañe muy tecnológico y de marketing digital. Es un proyecto de investigación de mercados en marketing digital. Entonces, además de utilizar tecnologías que ustedes conocen de sobra seguro como es el PowerPoint eso es la primera que vamos a utilizar. También vamos a utilizar el Excel. ¿Cómo vamos a montar la base de datos? ¿Cómo vamos a construirla? Pues en Excel. Se analiza en SPSS pero se monta se construye en Excel. ¿Cómo se hace el cuestionario? Pues en Google Forms. Así es como en principio el cuestionario ya está hecho. ¿Cómo se han construido las páginas de aterrizaje? Las landing pages pues se ha construido con Google Blogger que yo les animo a que se hagan su pequeño blog y construyan su primera página web los que todavía no tienen página web. Y si quieren incluso eso ya se los lanzo también ahora si ustedes quisieran podrían perfectamente hacer el trabajo libre de la asignatura pues un poco remedando imitando lo que vamos a ir haciendo en el trabajo dirigido por el profesor. ¿Qué les quiero decir? Que ustedes si quisieran podrían hacer como he hecho yo una página de aterrizaje después hacen un cuestionario se lo mandan a por ejemplo compañeros de clase vecinos amigos a sus contactos en sus páginas de Facebook sus comunidades de Facebook de Twitter de lo que puedan tener en redes sociales y después miden la respuesta que tengan en esas redes sociales pueden hacer lo mismo si quieren así aprenden a hacer una página web yo les enseñaría cómo se pone la etiqueta de Google Analytics y ese puede ser un proyecto o un trabajo libre también ¿no? Bueno seguimos con el que estamos ahora que es el trabajo dirigido por el profesor ¿verdad? Bien además se va a utilizar pues lo que es el HubSpot que es ese programa de CRM que les había anunciado se va a utilizar Google Analytics que es la herramienta que tiene Google para medir pues las comunidades las interacciones los compromisos y respuestas que tienen los navegantes de internet en determinadas páginas web vamos también a utilizar determinadas redes sociales como son Facebook LinkedIn y Twitter son las tres que vamos a analizar también vamos a utilizar una serie de herramientas como son SimilarWeb y Moz estos son unos software libres que hay en internet que ya les animo ya si quieren ir visitando sus páginas web es SimilarWeb.com y Moz pues me parece que es .com también pero si pones Moz te saldrán enseguida en internet estos son software de análisis de páginas web que te hablan pues del tráfico que tienen las páginas web te hablan de los enlaces que tienen son páginas de análisis de páginas web de marketing digital en definitiva y que a ustedes le van a servir para extraer información de los usuarios y de las páginas web de los usuarios y demás así se inician en este mundo apasionante que es el marketing digital y al mismo tiempo lo aplican con nuestra asignatura de investigación de mercados turísticos y bueno no sé si vamos a utilizar el SPSS eso es lo que está previsto sino pues sería el PSPP me parece que que se llama que es uno de acceso abierto que es muy parecido no tan bueno pero que nos puede servir para que podamos seguir con la asignatura bien ¿qué les muestro aquí? pues mira aquí les pretendía mostrar las cuatro hojas que tiene el Excel la base de datos que tienen colgadas en el campo virtual entonces lo veremos después pero ahora les cuento que hay una hoja en ese Excel que esta es la hoja donde ustedes van a cargar la información donde todos vamos a cargar la información son las hojas de trabajo después hay una segunda hoja que es la hoja de instrucciones es decir es una réplica de la hoja de carga pero en donde yo he intentado darles una guía unas orientaciones acerca del significado y la tipología de cada una de las variables lo vamos a ver después después tenemos otra hoja que es una hoja donde les listo el marco muestral recuerdan lo que es el marco muestral por la teoría que ya han visto viene a ser pues todos los potenciales encuestados que tenemos fichados registrados y tenemos censados pues bien ya hay la tercera hoja de ese archivo de excel de hoja de cálculo pues está dedicado a listar eso y además no solo listar sino que están los nombres y apellidos de ustedes es decir que ya hay por defecto una asignación de organizaciones a cada uno de ustedes enlazado con el nombre y apellido de cada uno de ustedes y después para facilitar más la labor porque esto es un proyecto que ya está en marcha desde hace mucho tiempo pues en la tercera hoja encontrarán información que les puede ser de utilidad acerca del perfil de los encuestados hay veces que algunos de estos encuestados de estos grupos de interés no tenemos información solo el nombre el nombre de la entidad pero hay muchas veces que sí entonces eso lo he compartido con ustedes está en el campo virtual y lo pueden encontrar es una manera de facilitarles es una cuestión de suerte facilitarles la labor sobre todo digo suerte al que ha tenido la suerte de que su organización de repente ya ha sido bastante estudiada bien siguiente transparencia aquí un poco yo pretendía explicarles la estructura del cuestionario lo que pasa que después bueno después les abriré el cuestionario y se los enseñaré directamente pero en principio esta es la estructura del cuestionario en línea este cuestionario como todo empieza con una carátula de presentación entonces en esta carátula de presentación lo que se pretende es contar la temática del cuestionario hablarle al encuestado acerca del contexto de la investigación presentarnos y ya de entrada pedirle por favor su colaboración esa es la primera parte que debe tener un buen cuestionario la segunda parte que debe tener un buen cuestionario como ustedes ya saben por la teoría es la de las preguntas de introducción cuyo objetivo fundamental es el de animar al encuestado a que se empiece a familiarizar con las preguntas del cuestionario entonces en otras palabras son las preguntas más fáciles las preguntas más sencillas y que además gracias a responderla el encuestado puede saber o intuir más acerca de lo que es más importante en el cuestionario por lo menos de su tema y de su asunto la tercera parte del cuestionario es la fundamental la de las preguntas importantes ¿cuáles son las de nuestro cuestionario? pues preguntas que tienen que ver con el nivel de conocimiento de los problemas ambientales del cambio climático el nivel de preocupación las emociones que le suscita al encuestado esta problemática del cambio climático medimos el nivel de involucración que tiene el encuestado acerca del cambio climático también su predisposición a desempeñar determinadas conductas medioambientalmente favorables para evitar el cambio climático y finalmente perdón medimos el compromiso que tiene el encuestado pues con con lo que es el proyecto Socle Impact ¿por qué medimos el compromiso con el proyecto Socle Impact? es que resulta que las personas y las organizaciones que ustedes van a contactar para no van a contactar van a recopilar información pero que le vamos a pasar este cuestionario son stakeholders es decir saben de nuestro proyecto y de alguna manera ya han sido contactados previamente y en cierto modo muchos de ellos nos están ayudando a diseminar los resultados científicos del proyecto por tanto queremos medir el nivel de involucración el nivel de implicación el nivel de compromiso que tienen con nosotros la siguiente parte del cuestionario es la de datos de clasificación en esta parte lo que pretendemos es pues que el encuestado nos dé información sobre su perfil sociodemográfico y por último existen lo que son las preguntas de control y las preguntas de de organizativas y demás sobre todo que tienen que ver con los encuestadores bien pretendía aquí en la parte derecha de la pantalla no sé si lo verán pues mostrarles el cuestionario el cuestionario en línea el cuestionario digamos en el campo virtual está pero en su formato papel de alguna manera pero el google forms ese cuestionario pues aquí se los mostraba podría mandárselo si quieren para que lo vayan para que lo respondan si quieren y así cuando lo van respondiendo lo van viendo cómo está diseñado aunque lo tienen en el campo virtual no en google form sino en word en el formato normal bien esta transparencia la que voy a intentar enfocarles bien lo mejor que pueda vamos a ver ah si a lo mejor pueden ver un poco mejor bien estos son los tratamientos experimentales yo les decía que vamos a hacer una cuasi experimentación pues bien aquí tienen los tres tratamientos por una parte el primero de la izquierda tienen el tratamiento con base en el afecto en el cariño en el amor el amor por la naturaleza entonces esta imagen este blog esta página de aterrizaje intenta transmitir ese tipo de sensaciones entonces a una tercera parte de nuestros stakeholders le vamos a pedir que visiten la página web que está aquí consignada que es socleanpack1.blogspot.com y ya está que la visiten y que la compartan y que comenten y que interaccionen con los miembros de sus redes sociales acerca de nuestra página eso es lo que le vamos a pedir eso no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo pero ustedes lo van a ver entonces eso sería lo que me toca a mí en el centro es otra página otra landing page pero donde se intenta hacer un llamado a la responsabilidad entonces se pone aquí una imagen distinta y se intenta transmitir otro tipo de sensaciones y después en la derecha ven otra página web llamarlo página web es llamarlo mucho es simplemente una página de aterrizaje que es sencillamente pues unas pequeñas hojas de página web donde lo que se intenta es transmitir miedo el FIORAPIL y tiene otra dirección HTTPS que es socleanpack3.blogspot.com ustedes podrían visitarla si quieren porque estas páginas ya están colgadas si es verdad que yo empezaré les pediré que no se metan ya en estas páginas a partir de cuando hagamos el tratamiento experimental porque claro la vamos a estar monitorizando y aunque podría podría decirle a la página web que no midiese las visitas de cada uno de ustedes controlando los correos electrónicos de ustedes y las IP de ustedes lo cierto es que me llevaría bastante tiempo entonces yo creo que es mucho más sencillo que les pida por favor que a partir de tal fecha ya no se metan más por lo menos durante el periodo de tratamiento experimental para que no haya sesgos para que no haya digamos problemas de medición que eso técnicamente no se llama así sino se llama efectos interacciones es decir que ustedes entrarían en esa página web durante el periodo experimental y ustedes serían variables que estarían distorsionando la respuesta de los encuestados porque yo estaría confundiéndoles con los stakeholders ¿verdad? Bien en la siguiente transparencia pretendo a ver si enfoco mejor ah sí pretendo sencillamente decirles que bueno cuáles son los cursos de análisis las rutas de análisis las tareas ¿no? de análisis que vamos a tener pues mira voy a utilizar el blogger estadística que son las estadísticas que me dan las propias páginas web pero también como les decía antes he metido las etiquetas las etiquetas de Google Analytics entonces voy a medir la 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 conducta de visita digital de los internautas y en todas sus métricas y después vamos a utilizar el SPSS para combinar y juntar en una misma base de datos lo que son datos estructurados que son los que se derivan del blogger estadística y del Google Analytics lo voy a lo voy a meter también en la misma base de datos con los datos que no son estructurados que son por ejemplo las respuestas del cuestionario de Google Forms eso es lo que lo que en principio voy a hacer lo que no quiero es agobiarles con toda la información que les estoy dando sino piensen que les estoy contando todo esto por aquello que les decía es decir es decir que uno aprende la mejor manera de aprender es haciendo pero la siguiente es observando entonces mucho de lo que les estoy contando es para que ustedes observen entonces para que vean el contexto de todas las tareas que ustedes van a realizar porque ustedes en definitiva van a realizar solo dos tareas y las dos tienen que ver con aprender a tabular la base de datos a veces datos de clasificación y otras veces datos digitales de interacción pero en principio esas son las dos tareas de ustedes todo lo demás lo haré yo o lo hará gente del equipo de mi equipo en principio pero yo les contaré todo lo que hagamos aquí que les pongo en esta transparencia en esta transparencia les pongo el pantallazo del campo virtual esto es lo que ustedes tienen colgado entonces aquí verás que está el powerpoint que estamos utilizando ahora aquí está la base de datos que vamos a ver dentro de un momentito aquí la base de datos adicional con información que les puede ser útil para montar la base de datos esta aquí el cuestionario de cambio climático y turismo que voy a pasar yo pero que ustedes pueden ver y aquí ya está preparado donde ustedes tienen que submitir entregar lo que son las bases de datos la primera entrega y la segunda entrega está todo previsto con sus fechas y demás bien fíjate tú por dónde que yo les ponía aquí todas mis redes sociales y al final nos han hecho falta ¿verdad? bien pues esto es el powerpoint ¿qué vamos a hacer ahora? pues ahora les voy a dejar que me vean un poco más espero que no se rompan las pantallas de los ordenadores de ustedes porque me vean aquí aquí a ver si esto se coloca vale entonces son las 7 menos cuarto podemos seguir yo estoy viendo que aquí tenemos a 45 compañeros que bien la verdad que me alegra mucho que todos estén digitalizados y que no hayan tenido problemas porque prácticamente somos esos 45 es lo que estoy viendo ¿no? entonces lo que puedo hacer es mostrarles perdón un momentito voy a ver agua podemos podemos hacer dos cosas oh tengo caramelos por aquí previstos también entonces podemos tomarnos un descansito para aplaudir por ejemplo a las 7 y regresamos en la segunda parte de la teoría entonces será cuando pasemos lista o podemos seguir ¿qué es lo que queda por ver? pues les quiero mostrar la hoja Excel que les he estado explicando y describiendo entonces después de de verla pues podríamos ver también básicamente las tareas concretas que ustedes tienen que desempeñar con esa base de datos y poco más lo que pasa es que no es poco les quiero contar la naturaleza de cada una de las variables les quiero contar el cometido exacto que implica cada tarea y eso en principio es lo que lo que quisiera contarle aquí me está preguntando Paula Pérez perdón y algunos compramos el libro físico a la compañera que se encargaba de darle el dinero a usted pero el libro está en la consejería de la universidad ¿cómo hacemos el trabajo sin el libro? bueno vamos a ver el el trabajo el trabajo libre de elección libre es un trabajo que se hace con este otro libro pero intuyo que Paula lo que me está preguntando es acerca de este otro libro ¿verdad? entonces ¿este otro libro cómo se consigue? mira si la consejería está cerrada ahí no se me ocurre ninguna solución porque la facultad está cerrada lo que sí les puedo decir es que este libro se consigue como ebook y cuesta 7 euros nada más entonces es la solución que se me ocurre la solución que se me ocurre a ese a ese problema conseguirlo son 7 euros no es mucho dinero hombre es una pena no tenerlo en papel yo de hecho a ustedes se los he dicho en otras ocasiones la verdad que me gusta trabajar en papel sobre todo cuando tengo que estudiar a fondo y concentrarme bien lo que nos pasa a todos no es una cuestión solo de edad pero pero sí es cierto que 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 es mejor en papel que digital Paula a ver no a ver Sara me dice pero ya le pagamos ya ya pero eso eso yo no puedo yo eso no puedo hacer nada es decir eso es una circunstancia una contingencia que ha ocurrido no se me ocurre nada yo ya de hecho ya les conté que en el caso incluso concreto de los libros que yo suministraba que eso es algo que nadie me manda a hacer esas cosas yo ahí no gano nada absolutamente nada ¿no? en esos 7 euros del libro digital creo que sí ahí sí me corresponde pero vamos eso está en el contrato que de la editorial y es algo que no la verdad que no me importa demasiado no es algo que me preocupe pero pero en principio eso es lo que se me ocurre sobre el libro ese de de minería de datos ah mira aquí Isabel ya nos cuenta su experiencia que es que ella ya se lo compró en ebook es decir la solución la hay son 7 euros es decir 7 euros quien quien no honra el céntimo no merece el euro pero hombre en las circunstancias actuales yo creo que es la única solución la facultad está cerrada de hecho después del último decreto de medidas urgentes pues pues no no puedo ir a la facultad porque está todo mucho más limitado aparte que si yo fuese no estarían los bedeles no puedo acceder a donde estén por no tener una idea donde están esos libros depositados y segundo tampoco se los podría dar en mano entonces me parece que las circunstancias la solución es esa la solución es el ebook no se me ocurre otra lo siento pero no se me ocurre otra solución bien son las 7 menos 10 queda un poquito yo creo que igual que si estuviésemos en clase presencial de hecho ya vieron que cuando uno está hablando hora y pico pues hay que beber agua o tomar caramelos entonces si a ustedes les parece son las 7 menos 10 nos volvemos a conectar puntualmente aquí si vamos a ser muy puntuales a veces no tanto como en las clases presenciales nos podemos ver por ejemplo de nuevo a las 7 y cuarto a las 7 y cuarto y terminamos lo que la sesión además que vamos a hacer a las 7 y cuarto pasar lista ¿verdad? mis listas es algo que hay que hacer y seguimos de esa manera pues por mi reloj son las 7 menos 10 a las 7 y cuarto nos volvemos a conectar y a las 7 pues podemos salir a aplaudir a los héroes de 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 lo que está pasando bueno pues no les veo las caras entonces si alguien me dice yo creo que sí estamos todos de acuerdo ¿verdad? lo normal es descansar un poquito a las 7 y cuarto volvemos a conectarnos ¿yo qué voy a hacer? voy a cerrar la terminar la emisión si me lo permite el sistema la voy a grabar y ya la tengo está grabada y nos volvemos a conectar todos a las 7 y cuarto ¿vale? bueno pues hasta dentro de un ratito y y seguimos hasta luego hasta ahora